Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, es un gusto estar nuevamente con ustedes y también saludar a mi querido amigo Alonso Maldonado. ¿Cómo estás Alonso? Buenas tardes. Muy bien Sergio, buenas tardes. ¿Tú? También muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, tú estuviste ayer en la Ciudad de México en el lanzamiento del futuro, futurísimo, más allá Chevrolet Onyx. Sí, lo platicábamos el día de antier, ¿fue antier o ayer? No me acuerdo, ayer nos enlazamos, que fue una semana de muchos lanzamientos en Ciudad de México y precisamente el día de ayer en un evento de General Motors se dio un adelanto, no puedo platicar hasta la próxima semana, de algunas otras marcas de General Motors, pero del que sí podemos platicar hoy, que es el Chevrolet. O sea, fue así una muestra de varias cosas del GM, pero todo está embargado, el único que medio puedes hablar es uno que va a llegar el año que viene, en el primer trimestre, no sabemos cuándo, ni cuánto, ni por qué, ni dónde, ni nada. Así es. Básicamente. Básicamente. Entonces, ¿qué es el Onyx? Es un coche. Es un coche con cuatro llantas redondas. Muy bien. Circulares. Sí. Negras. Negras. Mira. Sí, ¿quién diría? Sí, qué innovadores. Ya sé, están con todo. Sí. Es la nueva etapa, ya ves. Sí, 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 es políticamente correcto. Y bueno, es un auto que no nos dieron obviamente especificaciones. Oye, de hecho fue muy gracioso porque... No, sí dieron. Tiene un motor de tres cilindros turbo. Punto. ¿Quieres algo más que eso? Pero, a ver, a ver, a ver, no, 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 te voy a interrumpir, perdóname, pero discúlpame, como dicen. ¿Desde hace cuánto que estás por reparar tu bola de cristal? Ya sé, tengo mucho. Es que, ¿sabes qué? Como es en euros y aquí no ganamos en euros, la persona que me lo repara. Pues yo acabo de llegar de Alemania, te hubiera traído las refacciones. El cuarzo que... Exacto, sí, sí, sí. Oye, pero esto fue muy gracioso porque, bueno, estaba yo tomando fotos y te decía, oye, ¿puedo abrir el cofre? No, 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 por el momento no. Así como, bueno, no. Te voy a ver, es un motor de tres cilindros. Ajá, no vaya a ser que aparte en Google no haya ya fotos, ¿verdad? Pero bueno. Exacto, sí. Y luego alguien, no sé quién, de un medio, abre el cofre y ya lo iba levantando y una de las personas de llena, No, corre así como, como repetición de, de portero de fútbol en cámara lenta. Ajá. No. Y así avienta el celular y corre y, no, no se puede abrir el cofre. Y ya todo se dice, ok. Digo, yo entiendo, pues, que es un chavo. No, ¿sabes qué creo? Que en el cofre de vida está escrito Daewoo o algo así. Este, pero bueno, el Onix es un... Como, como aquel video de Seat que le quitan la calcón y dice, hay un bolso. Aparte el mundo indignado, ¿no? Sí. Pues, ¿qué querían, no? O sea, es un sedán que se acerca más en tamaño al cabalier que a la veo, pero está en medio de los dos, o sea... En otras palabras, no va a sustituir el cruz, como muchos piensan, ¿no? Ah, no. El cruz está muerto, enterradito. Ya le hicimos un novenario. Sí, sí, ya lo cremaron, hice séptimo día del mes y ya. Sí. Sí, no, o sea, para nada. Está más cercano al tamaño de cabalier, pero... Y hablo en apariencia, porque no nos dieron, obviamente, ficha técnica, pero se siente un poquito más, o se ve que es un poco más pequeño. Y que, aparte del motor turbo, que se supone que va a ser solo versiones del motor turbo, lo cual es muy bueno en el segmento. ¿Y cuál es el segmento? En teoría... Que está entre el avión y el cabalier, que hasta hoy... Bueno, hasta ahí era en la noche, no sabíamos que existía. Ajá. Es... ¿Eh? ¿Qué? Se me fue. Y el de jet lag, no soy yo. Sí, está ahí. Digo que el segmento es el que está entre el avión y el cabalier, que es un segmento que hasta ayer por la noche no sabíamos que existía. Ajá. Pero que puede competir contra, o se espera que pueda competir contra... El cabalier, el avión. No, contra Virtus, contra Río, contra Bertha. Si el cabalier no compite contra el Virtus. Pues no, pero este, lo que sí nos dijeron es que ya va a tener seis bolsas de aire, control de estabilidad y los motores turbo. Mejor ensamble que el cabalier. Y entonces va a estar por arriba del cabalier. ¿En tamaño no? En tamaño... Y yo creo que ni en precio. Es que el cabalier, 350, ¿no? ¿350? El más caro, el Premier está en 347. ¿De verdad? De verdad. Del 2020. No, eso sí. Si eso no es la cuarta T, yo no sé qué es. Y sí, ahí el tema... O sea, no lo pueden vender por encima de 300 mil pesos. Porque, o bueno, no creo que deberían. Porque cuando ves el coche y todo, no compite con un Mazdares, no compite con un Corolla. O sea, es... ¿El cabalier tampoco? No, 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 yo sé. Pero no lo podríamos... No lo podrían ubicar ahí porque, pues no, no hay forma. Y el... La ventaja es esa. Que ya va a tener seis bolsas de aire, control de estabilidad, los motores que se supone que van a ser turbos y este... 337 mil 500 pesos, el cabalier Premier automático. Oye, yo creo que fue la misma persona que puso el precio de la edición especial de la T-Cross. Sí, ya sé. Y del Mustang Shelby. Sí. Oye, alguien más de acuerdo. Bueno, antes de todo eso, ¿cuándo va a llegar el coche? Se supone que llega a principios del próximo año. Será fabricado en San Luis Potosí. Y se espera, por lo que entendimos eso, que vaya a competir contra Virtus, contra Mazda 2 Sedan, contra todos ellos. O sea, como quien dice... Sustituir al Sonic. Ah, hasta cierto punto. Sí, por ahí. Como quien dice. Y va a tener cosas interesantes. Algunas versiones tendrán OnStar, tendrán el Wi-Fi, que ya se está haciendo más popular en toda la gama de Chevrolet o de General Motors. La aplicación en la que tú puedes quitar los seguros y cerrarlos de tu celular. O sea, todo ese tipo de conectividad que no está mal. El coche no tiene ensamble nivel Mazda 2, por ejemplo, pero está como en la media del segmento. Bueno, ¿el que viste era un preproducción hecho en México? O no era importado de... Eso sí, no sabría contestar. De Chinolandia. ¿Quién sabe? Oye, alguien me decía, oye, a ver, es que el Shelby cuesta lo mismo o casi lo mismo que un R8. Pero mira, el R8 iba a ver, o sea, compara un Virtus contra un Versa, pero ya si te estás poniendo en ese segmento, es como decir, ay, mi coche es mejor que el tuyo porque hace el 0 a 100 en 3.5 y el tuyo en 3.6. O sea... Pues esa es la diferencia para muchos. Sí, pero... Pero sí, 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 no... Es ponerse muy exquisitos, dirían por ahí. Sí. Pero bueno. Sí, el de no... ¿Cómo va? La mancha es una cosa así. Sí, algo así, no me acuerdo muy bien. Bueno, mejor vamos a un corte. Sí, teléfonos 3122-4200, 3122-4266. Sí, nuestro número de WhatsApp, si su bolita de cristal funciona, y nos pueden decir cuáles serán los precios del nuevo Chevrolet Onyx, nos lo pueden decir al 33-18-80-76-41. Sí, por favor, también se pueden decirnos de una vez cuál va a ser la durabilidad, el consumo, la reventa, el costo de los servicios, todo eso, pues sí, también se lo agradecería. Sí, si su bolita de cristal funciona, ¿no? Pues sí. Aunque no sea la de cristal, ¿no? Sí, claro. ¿No tienes un DeLorean de prueba? Vamos a un corte, amigos. Pues ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo, mientras la bolita de cristal de Alonso no funciona, pues vamos con preguntas. Sí, y tenemos por acá algunas, excelente programa de conductores expertos. ¿Sí será para nosotros? ¿O sería para otro? No, yo creo que era para Gaby, sí. Puede ser. Ah, no, mira, creo que sí. Opinión de Hyundai Elantra 2015, versión equipada. Muchas gracias. Gracias. Es muy buen coche. No es, hay que digas, el mejor de su segmento. Esa es su época, pues era el Mazda 3. Pero es muy buen producto. Pero en general, digo, yo no soy tan fan. O sea, me parece mejor que, por ejemplo, que Forte. Es un buen producto, pero probablemente yo buscaría alguna otra opción, ¿no? Como Mazda 3, por ejemplo, 2000. Mazda 3 me parece mejor opción. No busques Jetta, no busques Sentra. Esos dos de plano en esa época, ¿no? Sentra sigue sin, vale la pena. El Jetta ya vale la pena en algunas versiones. Entonces, yo siento que ahí estás entre Corolla, Civic, Eletra y Elantra y Mazda 3. ¿Te gusta la Elantra? Pues sí. Es un buen coche, pero... Es malo. Excelente programa. Buenas tardes. Gracias. Ustedes me ayudaron a decidirme por mi Versa 2012. Ahora lo quiero cambiar por un Peugeot 301 Diesel o un Corolla 2017. Mi auto es para uso particular y además muevo de lunes a viernes gente de la empresa. El kilómetro semanal, los kilómetros son entre mil por semana. ¿Qué me recomiendan? Muchas gracias. Yo creo que el 301 Diesel te va a ayudar por el tema del consumo y la durabilidad, etc. La seguridad del Corolla es mayor, pero sí, mil kilómetros a la semana es una buena cantidad de kilómetros. Oye, es como que un uso tan particular, particular, ¿no es verdad? Bueno, también lo usa para eso. Sí, claro. Y yo creo que el más indicado es el 301 Diesel. Así es. De los vehículos de menos de 300 mil pesos que han probado, ¿cuáles parece que tienen los asientos más cómodos para viajes largos? Yo creo que la veo. Perdón, la veo. El Virtus. Yo... Me vino a la mente el primero, un Mazda 2 Sedan, por ejemplo. Bueno, son como... Es que hay que ver qué entiende el por cómodo. A mí me parecieron cómodos y aparte con un buen soporte y todo. Pero puede haber gente que le parezcan incluso hasta como ajustados, ¿no? Y habrá que también saber si se refiere a los asientos delanteros, traseros o ambos. Pero fíjate que Virtus, creo que ahí coincidimos los dos. Virtus a mí también me parece que tiene asientos en lo general cómodos y tiene buen espacio. Sí, es un coche muy cómodo el Virtus. Está muy bien resuelto en muchos aspectos. Entonces, sí pudiera usar mejor potencia, por supuesto. Sí podría tener mejores acabas, por supuesto. Pero también costaría más. Entonces, pues... Que es como alguien me decía el otro día, de Ertiga, por ejemplo, ¿no? Porque puse un post así, bueno, es una camioneta para estas personas, con seguridad y todo. No puedes decir que tiene seguridad si no tiene seis bolsas de aire. A ver, o sea, dentro de su segmento, precio, capacidades, etcétera. Siempre cabe más seguridad. O sea, tú puedes tener un Volvo y siempre va a haber algo más que tal vez pudiera tener. Sí, sí, sí. Mira, Hyundai está patentando, esta semana anunció, un sistema de bolsas de aéreas centrales que se ubica entre los dos pasajeros, entre el piloto y el copiloto. Para, en el caso de un choque, que no se golpeen entre sí. Volvo no tiene eso. Entonces, lo que dice Alonso, agarras el Volvo más seguro. Que no creo que sea más seguro que un Mercedes de igual nivel o un BMW, etcétera. Y puedes reclamar que no tiene eso. Sí, claro. ¿Y cómo dices que es seguro si el Hyundai o el Genesis, no sé qué, si tiene más seguridad porque tiene esas bolsas? Ay, bueno, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Buenas tardes, ¿recomiendan el Versa o qué otro con ese presupuesto que sea con el mismo espacio? Gracias. ¿Qué presupuesto? Pues... Es que el presupuesto del Versa es súper amplio. Creo que va desde 180 o 90 hasta casi 300. Entonces, depende mucho de cuál es la franja de presupuesto en la que te mueves. Entonces, si es eso, si es, ay, puedes llegar hasta 300, hay muchos coches mejores que Versa. Claro. O sea, Mazda 2, Virtus, Río, Figo, ¿no? Sí, es que me gusta Versa y me gusta Nissan y tengo crédito con Nissan, espérate un par de semanas por el nuevo Versa, que ese sí promete ser el mejor de su segmento de seguridad. Así es. Y en otras cosas tal vez también, pero por lo menos en seguridad promete ser el mejor de su segmento. Entonces, depende. Hoy comprar un Versa no me parece la mejor opción. No, incluso hay opciones, por ejemplo, yo creo desde... Si no tuviera que ser a fuerza un sedán, iría antes por un Golf, por ejemplo, si fueran las versiones básicas. Sí. Y si fueran las versiones intermedias... Bueno, si vas por un Golf, me iría antes por un Quid. Sí. Como ya no hay Golf, sedán, entonces prefiero un Vento, por ejemplo, en la versión básica, que un Versa en la versión básica. Así es. Felicidades por el programa. Gracias. Quiero comprar un auto pequeño 2016 manual. Mis opciones son Figo, March o Spark de nueva generación. ¿Cuál me recomiendan? Figo, March o Spark. El nuevo. ¿2016? No, 2016. No. Mirá, por el Spark. El Spark. Sí, entre el 2016, entre esos es Spark. Y mira, el Versa desde 174 mil pesos. O sea, es un muy buen precio. Sí, es un muy buen precio, pero es un coche como tan desnudón en términos de seguridad. ¿Qué piensan de la nueva moda de traer autos clásicos con tecnología eléctrica? ¿Les gustaría tener uno? No. Pues, no. No, me encantaría tener un auto clásico con tecnología moderna, pero no eléctrica. El tema del auto eléctrico, mire, no es fácil convivir con él todavía. Tú necesitas por lo menos tener en tu casa algo, un cargador más o menos rápido. He perdido luz 220. Pero, fuera de eso, pues, no. Claro. No. Tengo un Río 2018. ¿Es una buena idea cambiarlo por un Ibiza 2019 o Maza 3, aunque no sea el mismo segmento? Río 2018 quiere cambiar por un Ibiza 19 o Maza 3. Mira, estás cambiando tu coche en el momento de mayor pérdida posible financiera. O sea, cambiar un coche con un año de uso es perder lo máximo posible financieramente hablando. Dicho eso, entre los rivales de Río, o sea, Ibiza me parece que se maneja mejor. Es más, gasta menos gasolina, ¿no? Un poquito más burrito. Sí, pero te mantienes básicamente igual. O sea, nada más cambiarías. Así es, o sea, es nomás por decir, ay, estoy estrenando otra vez. Sí, claro. Tengo el gusanito aquí de estrenar. En todo caso, sí, no hay de otro, pues, Ibiza. Sí, ahora, si quieres, por ejemplo, algo, o sea, yo tal vez me esperaría al Versa 2020 por el más equipado y dirá, bueno, ahí sí vas a tener... Habrá que ver en cuánto sale. Claro, pero ahí sí podrías decir, bueno, probablemente vas a tener más seguridad por el frenado automático de emergencia, todo ese tipo de cosas. Va a estar el coche nuevo, 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 nuevo que hay en ese segmento. Que también puede ser algo de lo que quieran, o sea, coche nuevo. En dado caso, si va por ahí, yo me esperaría tal vez a ese. Con presupuesto de 360 mil pesos, aparte de Mazda 3, o sea, no quiero un Mazda 3. Entonces, ¿qué otro vehículo me pueden recomendar? Es para mi esposa y dos hijas, dos hijos, básicamente en ciudad. Saludos. Corolla. Pues sí, Corolla, Jetta también, ¿no? No me parece mal, ¿eh? Sí, Jetta también. Corolla o Jetta. Y mira, mi bolita de cristal interna funcionó. ¿Qué sería mejor entre Corolla o Jetta 2019 en versión básica? Yo compraría el Jetta. Yo también. Pero sé que el Corolla, digamos, es más seguro, va a dar menos lata, y después yo compraría el Jetta. Sí. Excelente programa. ¿Qué opinión tienen de Ford Edge o qué año de la misma me recomiendan? Y si no, ¿qué otro SUV de ese segmento me recomiendan? Pues la Edge nueva con el motor EcoBoost es muy buena. Es muy buena, sí. Pero las anteriores con el V6, incluso la generación actual, pero que tenía el V6, no somos fans de esos. No, esa no. Pesada, deslatosa, estragonzona. La última. ¿Me apoyan, por favor, con una... ¿qué prefieren? Figo Spark e i10, o, y bueno, también Mitsubishi ASX, Tucson, Gran Vitara o Vitara. Figo Spark e i10. Nuevos Figo. Y ASX, Tucson o Vitara. Vitara. Así es. ¿No? Sí. Bueno, gracias Alonso, gracias amigos, nos vemos aquí en Autoestéreo el día de mañana a las 10 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.